... ... ... ... ... ... ... Para comenzar esta sesión de trabajo extraordinario que tenemos en la aula de la Fundación y como estamos tratando el tema de la crisis económica y lucha contra la pobreza hoy vamos a intentar, como ya hicimos con la recién conferencia de Yo Sobrino un compañero de Yo Sobrino, compañero de trabajo y también con Jesuita igual que él pues nos va a traer esa perspectiva latinoamericana siempre intentamos en los cursos que no solo hablemos de los canarios y los de fortalecuras sino que tengamos siempre una mirada amplia y en este tema, tanto de la situación de crisis que se vive a nivel mundial como ese esfuerzo que estamos intentando hacer desde muchos sitios por erradicar la pobreza o por cambiar este mundo por darle a otro, una distribución más justa de la riqueza y todo eso que decimos efectivamente siempre intentamos que la perspectiva de América Latina esté presente tanto por las experiencias que se están produciendo allí como las iniciativas y las ideas, los pensamientos en este momento la aportación que puede hacernos este hombre que tenemos aquí con nosotros Rodolfo Cardenal pues me parece que es interesante por su calidad él es nicaragüense de nacimiento ha sido y no sé si eres todavía vice-lector ha sido vice-lector de la Universidad Centroamericana de Simón Cañas de El Salvador y actualmente está trabajando en Nicaragua, en Managua, en la Universidad de Managua y es especialista en historia tanto historia civil, digamos, historia de los pueblos como historia de la iglesia tiene bastantes obras editadas tanto como autor como editor, como coordinador así por ejemplo tiene un tomo importante de una gran colección que hay de historia general de la iglesia en América Latina toda la América Central, el tomo sexto, lo ha coordinado él y tiene muchas aportaciones ha hecho también un trabajo de historia sobre Rutilio Grande un importante jesuita también era que murió asesinado en El Salvador que tiene que ver mucho con la conversión de Óscar Romero también tiene un libro sobre el compañero Ignacio Iacuría también asesinado, como saben, hace ya bastantes años tiene un manual de historia de Centroamérica tiene trabajo sobre El Salvador sobre la situación política y social de El Salvador y también tiene una enciclopedia sobre El Salvador por lo tanto, me parece que es un hombre que conoce bastante la historia latinoamericana y la historia del pensamiento, la historia de la iglesia la historia de las religiones el tema que le hemos pedido que él ha elegido también para aportar en nuestro foro tiene que ver con esos movimientos de izquierda que nos están llamando la atención en América Latina recientemente, hay una serie de países que de una manera coincidente en la última década están como abriendo o intentando abrir caminos nuevos en esta historia mundial, pero sobre todo de América Latina y él va a ser como historiador y como analista un análisis crítico de esos movimientos que llamamos de izquierda quizás sería interesante, me imagino que lo hará en la ponencia de la conferencia, pues, que entendemos por izquierda porque a lo mejor no entendemos lo mismo por allá o por acá o en muchos sitios eso conviene enterrarlo y como siempre hacemos, le dejamos la palabra a él y luego, pues, tenemos diálogo bueno, entonces, de Rodolfo Hernán le he dicho algunos detalles así de su biografía yo, en una palabra, para un poco caracterizarlo yo creo que es, lo considero igual que a yo el sobrino y a otra serie de personas así yo lo considero un intelectual comprometido o sea, una persona que en una situación conflictiva como es la de América Latina lleva muchos años comprometido en una reflexión en una acción más bien en el mundo de la universidad que creo que nos puede iluminar bastante bien, bienvenido a la Fundación gracias Buenas noches tengan todos y todas quiero agradecer la invitación a participar en esta aula y como ha dicho Felipe voy a hablar, pues, de las izquierdas latinoamericanas porque desde 1998 o sea, hace prácticamente 11 años ya más de una década 10 países latinoamericanos han elegido gobiernos de tendencia izquierdista es un giro político sin precedentes y esto significa, en términos de población que más de dos tercios de la población latinoamericana está gobernada por un gobierno de izquierda y ahí que es frecuente y ahí que es frecuente hablar y ahí que sea frecuente hablar de la izquierda latinoamericana en circular como si se tratara de un mismo movimiento con la misma ideología con la misma estrategia y con las mismas metas el hecho en sí mismo ha despertado grandes expectativas sin duda comprensibles por el potencial transformador que se le suele atribuir a la izquierda y que lo tiene pienso yo pero pareciera también que ahora con estos 10 países latinoamericanos con gobiernos de izquierda unos más que otros pareciera que los viejos ideales de la revolución cubana de la década de 1960 que un aniversario hemos celebrado ahora recientemente pareciera que esos ideales por los que tanta gente murió por los que tanta sangre se derramó tanto sufrimiento causó pareciera que esos ideales estarían cumpliendo estarían a punto de cumplirse en América Latina yo pienso que no eso es bastante crítico y voy a decirles que a lo largo de esta charla el entusiasmo de no poco y aquí según me cuenta la infacción de entusiasmo suele descartar con facilidad voces de advertencia que señalan que la depresión global la actual lo que estamos viviendo que no es recesión ya es depresión global las economías no están creciendo al contrario comienzan a decrecer han cerrado el abanico de posibilidades a los gobiernos de izquierda y también por otro lado las fuerzas del mercado son otra barrera importante para cualquier gobierno de izquierda es poco probable como voy a explicar que puedan cumplir con sus promesas y voy a explicarlo porque hay voces más pesimistas todavía que ponen en guardia contra el populismo demagógico y su correlato político tradicional que viene con eso que es el nacionalismo el autoritarismo y el estatismo en este contexto algunos sin embargo plantean que sería posible crear una especie de socialdemocracia al estilo latinoamericano es decir por socialdemocracia aquí entenderíamos una alternativa que combine la economía de mercado con la iniciativa estatal o sea mercado pero con una participación importante del estado en cuanto a la regulación de esos mercados para reducir las desigualdades y para promover una ciudadanía social es decir un acceso a una ofrecerse los servicios públicos a la mayor parte de la población si es posible realmente una cobertura universal de los servicios sociales ahora bien ante la facilidad con la que se tiende a pensar que habría llegado la hora de la izquierda latinoamericana conviene preguntarse por las características de este movimiento que ha arrasado es también incuestionable todos los gobiernos neoliberales ahí donde se ha presentado a elecciones la izquierda o movimiento de izquierda ha arrasado con los gobiernos neoliberales en efecto nunca antes y este es lo que llama la atención nunca antes tantos partidos o movimientos políticos de izquierda centro izquierda o progresistas como quieran en sentido amplio habrían sido elegidos democráticamente aun cuando esta nueva vitalidad pueda ser interpretada como una reacción popular contra el neoliberalismo su orientación de esas izquierdas de esos centros de izquierda o de esos gobiernos progresistas su orientación casi hasta el total contra el es decir han ganado contra el neoliberalismo y su orientación o su absolutización del mercado pero el movimiento de izquierda esos movimientos de izquierda no son homogéneos y eso es muy importante tienen la misma fuente de inspiración y son gobiernos los gobiernos de izquierda pero son muy variados de esos gobiernos porque no es lo mismo el gobierno de Venezuela de Bolivia y Ecuador que son populistas y los gobiernos de izquierda de Argentina y eventualmente de Panamá que promueven más un tipo de nacionalismo popular otra tercera variante son los gobiernos de Brasil Chile Uruguay y Paraguay que son una versión latinoamericana más socialdemócrata próxima a la europea y Nicaragua que sería un caso aparte porque combina una dictadura familiar con el caudillismo tradicional desde el siglo XIX que es muy ajeno ya a la identidad del santinismo de la década de 1980 o sea el gobierno de Ortega actual no tiene nada que ver con la década de la revolución santinista en el sentido de que por lo tanto no es correcto hablar de gobiernos de izquierda como si se tratara de un único movimiento con tradición organización agenda y práctica compartida en la actualidad no hay una sino muchas izquierdas latinoamericanas sin embargo hay coincidencias y voy a decir ahora donde están las coincidencias después vamos a ver diferencias todas las izquierdas llegan al poder como resultado del rechazo generalizado de la población al régimen neoliberal y al sistema de partidos políticos va junto el sistema de partidos políticos tradicionales está en quiebra en bancarrota y el régimen neoliberal el sistema de partidos políticos tradicionales poco creíble está muy desprestigiado por el clientelismo y la corrupción esa combinación de factores hace que triunfen estos gobiernos de izquierda los gobiernos neoliberales se mostraron indiferentes por una parte pero también incapaces los partidos para responder a las crecientes demandas sociales originadas en un mayor empobrecimiento y en desigualdades cada vez más grandes quizás lo peor del neoliberalismo no es la pobreza de hecho hay países latinoamericanos donde la pobreza retrocede quizás el problema más grave del neoliberalismo es la desigualdad desigualdad de oportunidades y desigualdad social es más aguda es más sentida por lo menos entonces la indiferencia de los gobiernos neoliberales y de la incapacidad de los partidos de responder a eso que eso fue lo que los sacó del poder la inclusión de los beneficios de la globalización ha sido tan amplia por la desigualdad que genera ha sido tan amplia que el descontento se ha extendido desde los sectores populares siempre postergados a las clases medias cuyas aspiraciones cortó de raíz lo que quiero decir es que quien hace el cambio de estos movimientos de izquierda no son exactamente los estratos populares que eso ya estaban mal y había malestar sino son las clases medias que el neoliberalismo las empuja tiende a empujarlas hacia la línea de la pobreza y entonces son estas las que de alguna manera van a lanzar la iniciativa para derrocar a esos gobiernos neoliberales ahora bien la depresión global actual la crisis actual puede tener un efecto parecido en los gobiernos de las izquierdas sino contrarrestan con prontitud y eficacia el impacto de la depresión en las mayorías que lo llevaron al poder el malestar y las protestas contra el neoliberalismo entonces y contra unos gobiernos de izquierda que no respondan a las necesidades de la gente no se originaron en ideologías sino en necesidades reales y esto tanto la derecha como la izquierda tienden a olvidar que lo que moviliza son necesidades y no ideologías la excesiva ideologización y el voluntarismo características tradicionales de la izquierda latinoamericana quiero decir por voluntarismo que la izquierda dice yo represento los intereses del pueblo yo actúo en nombre del pueblo yo voy a salvar al pueblo por tanto el pueblo me tiene que seguir eso no es así no ha sido así tampoco ese voluntarismo también el neoliberalismo el voluntarista pero aquí me interesa subrayar que la ideologización y el voluntarismo de la izquierda latinoamericana pueden alejarla pueden alejarla de las necesidades reales de la población y pueden insensibilizarla para buscar soluciones eficazes esto hay experiencia amplia cuando se está en el poder de cómo se pierde contacto con la gente y sus necesidades entonces insensibiliza contra ya no se puede ya no se encuentran soluciones eficazes sino la solución es que la cúpula que gobierna decide que son y ahí es donde caemos en el voluntarismo es necesario reconocer sin embargo pese a todo que la rigidez de la estructura fiscal es decir la capacidad de recaudar impuestos y de tener dinero público para invertir en lo social hay una rigidez hay pocos ingresos fiscales de estructura fiscal la carga fiscal es muy baja en América Latina en general y la incapacidad del aparato burocrático limitan las opciones disponibles para la izquierda dicho de otra manera para hacer reformas sociales la que no hizo el neoliberalismo hace falta dinero si no se tiene dinero no se puede hacer reformas sociales y además se necesita una burocracia que tenga un conocimiento y una experiencia para poder llevar adelante esas reformas de forma exitosa y este es un límite serio en toda América Latina en cualquier caso los insatisfechos y descontentos no permanecen pasivos no lo hicieron con los gobiernos neoliberales ni lo harán con las izquierdas porque el apremio vital es mucho más elemental que la ideología y que la revolución en la época neoliberal el descontento se organizó en movimientos independientes para hacerse oír al margen de los gobiernos y los partidos políticos y esto es una novedad dejaron de lado los partidos políticos y se organizaron de manera independiente autónoma después se vincularon a partidos políticos de izquierda y de esa manera lograron derrotar al neoliberalismo y entonces los movimientos sociales prefiero hablar de movimientos sociales que de sociedad civil porque la sociedad civil es un concepto engañoso prefiero hablar de movimientos sociales los movimientos sociales experimentaron una nueva incidencia política al margen de los partidos políticos que tenían poder para hacerse sentir y para conseguir ciertas cosas que querían y entonces cuando se alían con los partidos de izquierda le dan el voto y eso favorece a los partidos de izquierda que lo lleva al poder y no obstante ser movimientos minoritarios respecto a la representación que se arrojaban es decir se arrojaba la representación popular pero en realidad eran movimientos minoritarios reactivaron los frentes de la izquierda latinoamericana de manera ideológica y estratégica y en esto hay que tener cuidado porque los movimientos sociales suelen hablar en nombre del pueblo pero lo único que podemos saber sobre es qué piensa realmente el pueblo con encuestas bien hechas porque si no estaban otra vez en los movimientos sociales hablando en nombre de toda una un grupo social que quizás no es es indiferente a lo que el movimiento está haciendo de todas maneras lo importante aquí es que movilizar un frente de izquierda en buena medida el triunfo de estas izquierdas se debe a que esos movimientos se asociaron a los partidos como ya lo dije y así les dieron el poder electoral necesario para triunfar todas triunfan democráticamente no triunfan por la vía revolucionaria por lo tanto aquello de los 60 y de los 70 eso ya se terminó pero esta asociación de movimientos sociales y partidos de izquierda o de gobiernos de izquierda en la actualidad no es permanente sino que depende de la capacidad de esos gobiernos para satisfacer las necesidades básicas más sentidas de los sectores populares y medios la experiencia organizativa es un bien adquirido por estos movimientos sociales que puede ponerse a producir cuando la crisis se agudice o el gobierno no ofrezca soluciones eficaces o creíbles no conviene olvidar que los regímenes neoliberales menospreciaron las consecuencias devastadoras de esa sociedad dual donde la riqueza estaba concentrada en un pequeño grupo y el resto de la población ese impacto devastador de la desigualdad fue lo que creó y potenció la movilización de las masas de lo que he hablado antes los neoliberales no lo hicieron por ignorancia sino por exceso de confianza en sí mismos ni nos valoraron el poder electoral de los perdedores del sistema o de los excluidos de los beneficios de la globalización neoliberal la desigualdad y la exclusión no solo empobrecen a la gente sino que indudablemente son contrarios a la democratización de la sociedad y del Estado hasta ahora pareciera que el cambio social y la práctica democrática excepto concurrir a las urnas la formalidad electoral son incompatibles al menos el sistema político hasta ahora no ha promovido un régimen democrático que impulse una transformación social radical ¿por qué? porque para hacer una transformación social radical hay que alterar el sistema hay que modificar el sistema hay que cambiar la estructura social y ahí es donde excepto permitirle a la gente que vote y precisamente eso es lo que da oportunidad a que ganen estos partidos de izquierda la gente se expresa en el voto pero nada más que en el voto en el resto no tiene nada que decir en ese sentido no hay una sociedad democrática en un Estado democrático excepto por esa formalidad en otras palabras el sistema no ha podido o no ha buscado establecer una política fundada en derechos democráticos porque eso implica hacer reformas estructurales en vez de ello se embrajo en un confuso y estéril debate sobre izquierda y derecha nacionalismo y populismo y eso lo llevó a la catástrofe a los gobiernos neoliberales por lo tanto todas las izquierdas latinoamericanas en eso coinciden o sea todas suben democráticamente todas derrocan proyectos neoliberales y todas se proponen desmantelar el núcleo duro de la agenda neoliberal es decir ¿qué quiere decir? ¿qué significa esto? intentan recuperar el poder controlador regulador del estado en la economía pretenden redistribuir la riqueza nacional y recuperar la agenda social en concreto los servicios para beneficiar a los sectores populares el voto a favor del partido de izquierda y los sectores más golpeados por el neoliberalismo en particular está pues unido directamente a estos sectores más golpeados y a este deseo de cambiar esta agenda neoliberal los resultados electorales muestran que el régimen neoliberal y sus secuelas de desigualdad y exclusión violencia y criminalidad que es otra característica habrían alcanzado unos niveles intolerables y eso fue lo que los derrojó de nuevo la asociación esto es lo que quiero centralizar la asociación de los descontentos con los gobiernos de izquierda no es una cosa dada no es definitiva sino que está relacionada con el cumplimiento de las expectativas despertadas y en particular la percepción de que pueden ser satisfechos todos los gobiernos de izquierda aspiran a erradicar la pobreza y a reducir la desigualdad con inversión pública en infraestructura y en sectores económicos estratégicos todos quieren redistribuir riqueza nacional y recuperar la propiedad o la gestión de los activos públicos privatizados electricidad gas hidrocarburos etcétera como el petróleo exacto la gran industria etcétera los gobiernos estos gobiernos exploran formas de propiedad y gestión productiva no privada como la cooperación económica entre el sector público y el asociativo y también exploran formas de participación ciudadana directa organizada en la gestión pública con el propósito de llevar a cabo prácticas democráticas más allá del rito electoral buscan la participación ciudadana directa organizada también todos los gobiernos estos gobiernos de izquierda han puesto bajo revisión las relaciones exteriores en concreto han revisado la relación con Estados Unidos e intentan cosa más difícil también revisar los tratados de libre comercio lo que donde más éxito han tenido es en abrirse a no depender solo de Estados Unidos sino abrirse a la Unión Europea y abrirse al continente asiático hay países latinoamericanos de izquierda que han establecido relaciones estrechas con Japón China India y algunos de los llamados Corea etcétera para no depender de Estados Unidos pero quizás la novedad más importante de estos gobiernos de izquierda latinoamericana en el área internacional es integrar bloques regionales al menos en teoría es la prioridad el bloque es considerado un medio privilegiado para contrarrestar a Estados Unidos el poder que tiene Estados Unidos el bloque es considerado la alternativa a la globalización de este capitalismo desenfrenado y también ahora es considerado como un instrumento eficaz para detener la depresión el impacto de la depresión pese a su importancia estratégica todos están de acuerdo todos los proyectos de integración regional hay una serie de ellos todos han avanzado poco hasta ahora en parte por diferencias políticas entre los países los gobiernos las asimetrías económicas internas asimetrías económicas internas quiere decir la diferencia de las economías no puede no puede entrar en un bloque regional por ejemplo estar Brasil y Bolivia juntos salen perdiendo Bolivia porque Brasil es una potencia económica en este momento entonces Bolivia quiere compensaciones económicas quiere cierto proteccionismo o en un bloque donde esté también Argentina y Brasil Argentina sale perdiendo entonces Argentina quiere trato preferencial pero entonces Bolivia también quiere trato preferencial y Colombia entonces se opone a darle trato preferencial esas son las asimetrías económicas y esto no ha podido ser superado la Unión Europea tuvo que resolver este problema también en su momento para poder entrar en la zona crear la zona de... bueno pues las asimetrías económicas y en parte también por presiones de Estados Unidos pero quizás los dos factores que impiden la integración de un bloque regional sean las diferencias políticas y las asimetrías económicas existe el proyecto más ambicioso sería crear un banco alternativo lo que llaman el Banco del Sur cuyas reservas financiarían el desarrollo fortalecerían los procesos de integración regional reducirían la asimetría precisamente la pobreza la desigualdad y desde hace algún tiempo se habla algún tiempo ya varios años de unidad monetaria pero aún cuando el banco de esta naturaleza sería muy importante porque daría a la región autonomía política y económica y proporcionaría capital para financiar proyectos ambiciosos como esos grandes gasoductos refinerías represas interconexión eléctrica etcétera el proyecto está estancado desde el año 2006 está estancado porque hay serias diferencias ideológicas entre los gobiernos fundadores y la adopción de un mecanismo de ejecución inadecuado perdón hay diferencias hay diferencias ideológicas y además de las diferencias ideológicas han escogido un mecanismo para echarlo a andar inadecuado y el banco no ha arrancado ¿cuáles son las diferencias ideológicas? de los tres inversionistas más grandes solo Venezuela está por otorgar un voto por cada país o sea cada país tiene un voto esa es la postura de Venezuela pero Argentina y Brasil que son los que más con Venezuela son los tres capitalistas que ponen más dinero en el banco insisten que el voto tiene que ser proporcional al capital aportado como sucede en el fondo monetario y en el PIB que según el capital que se aporta es la cantidad de votos que se tiene entonces eso eso lo tiene ahí y otras diferencias más pequeñas políticas el banco no ha avanzado y el aspecto más controvertido de un banco que son las prioridades de inversión todavía no ha sido digital si se va a invertir en infraestructura en erradicar la pobreza en reducir la desigualdad eso todavía ni siquiera ha sido discutido por su lado mientras tanto Venezuela está creando con Bolivia Cuba Honduras algunas en la santilla que en Nicaragua el proyecto Alba que es el proyecto bolivariano de otro banco pero incluso este banco no ha hecho grandes avances tampoco es más discurso ideológico que realidad concreta o sea que está entonces todos quieren crear un bloque regional pero como ven el bloque regional no avanza a diferencia de los gobiernos neoliberales los de izquierda están dispuestos a vincular el poder político con las reformas económicas y sociales de una u otra forma todos han asumido el desafío de proporcionar contenido real a la democratización es decir que la democratización sea también económica y que la democratización sea también social y sea política entonces esto está asociado a erradicar la desigualdad y la inclusión social de esta manera los líderes y los gobiernos de izquierda se han apoderado de la causa de la democratización es decir están por la igualdad ante la ley la creación de empleo el acceso general a las oportunidades y por supuesto la universalización de la educación la salud y la vivienda de hecho son las mismas demandas de la vieja izquierda no es evidente sin embargo que la democracia esté dispuesta a volverse de izquierda porque para poder hacer todo esto hace falta una reforma tributaria drástica y esa reforma tributaria drástica es el desafío más grande que tienen todos los gobiernos de izquierda de reforma tributaria es decir América Latina es de los países que menos impuestos donde menos impuestos se paga donde los impuestos son regresivos es decir el que gana menos paga más y donde el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre patrimonio y el impuesto sobre sobre grandes transacciones financieras casi no existe prácticamente el número y de esta manera entonces esto es lo que intentan pero para poder hacer una reforma tributaria de esa envergadura hace falta consenso y hace falta tener algún tipo de pacto que vamos a ver más adelante en algún caso concreto los problemas que esto presenta ahora bien además de la rigidez fiscal que existe en los países para poder realizar estas reformas la depresión está poniendo está haciendo más limitados los recursos unos recursos actuales disponibles que ya son pocos está volviendo la situación de manera bruta y la está volviendo más desesperada entonces los gobiernos tienen que olvidarse de alguna manera postergar las reformas que tienen pensadas o proyectadas para atender comenzar a atender los impactos de la depresión mundial que está afectando ahora mismo a los países entonces con unos presupuestos nacionales ya muy restringidos con unas reformas sociales muy ambiciosas y con una depresión que ya comienza a pegar problemas de desempleo entonces y de deterioro del poder adquisitivo de la gente del consumo entonces bueno es muy difícil conseguir reformas de esta manera el gobierno de Argentina por ejemplo no solo nacionalizó las pensiones las pensiones estaban privatizadas nacionalizó y además de eso impuso una carga fiscal brutal al sector agrario de exportación a la soya en concreto y a la carne de ganado vacuno que son dos grandes exportaciones de Argentina pero sobre todo la soya le impuso un impuesto brutal y nacionalizó las pensiones y ¿por qué? porque no tiene dinero porque no tiene liquidez eso es lo que ha hecho el gobierno de Argentina el presupuesto actual de este año del gobierno de Nicaragua está desfinanciado en 700 millones de dólares o sea el presupuesto tiene un déficit ya al comenzar de 700 millones de dólares que no se sabe de dónde lo va a sacar y el gobierno de El Salvador que es probable hay posibilidades de que gane la izquierda a las elecciones del 15 de marzo el gobierno de El Salvador sea el que sea el año que viene tiene que pagar 800 millones que tiene de deuda que tiene que pagar el año que viene que no los tiene entonces agobiados por eso más la depresión el tema de las reformas entra en crisis no se puede llevar a cabo a mí me parece a mí en todo caso en todo caso las izquierdas latinoamericanas de hoy no son las mismas de la década de 1970 y 1980 las de hoy las izquierdas de hoy incluido Chávez ya no promueven la revolución comunista ni la implantación del socialismo que promueven un modelo político que aspira a articular a vincular los mecanismos del mercado con una mayor regulación estatal y una mayor participación ciudadana de eso se trata con más o menos énfasis no hay más en este momento aún cuando la prioridad de estos gobiernos es el desarrollo económico y la agenda social no todos avanzan en esta terminación que he dicho antes no todos avanzan de la misma forma ni avanzan al mismo ritmo las posibilidades de ejecución dependen del contexto histórico de cada país y sobre todo del poder económico de cada país y de su fortaleza fiscal muy distinta la riqueza petrolera de Venezuela o el poder económico de Brasil por ejemplo son determinantes entonces Chávez puede hacer lo que puede hacer ya voy a decir a costo de que porque tiene la riqueza del petróleo y Brasil puede hacer lo que puede hacer que ya voy a insinuar algo porque es una potencia económica mundial en este momento en el extremo en el extremo opuesto se encuentra la debilidad económica de Bolivia que depende en buena medida de la exportación de gas a Brasil o la de Nicaragua cuyo presupuesto nacional es viable gracias a la cooperación internacional esos 700 millones que le faltan es que la cooperación internacional se lo va a quitar no se lo va a dar este año la claridad ideológica o la voluntad política por lo tanto no son suficientes para impulsar un cambio estructural de gran envergadura por eso la cuestión de si este gobierno alcanzará sus ambiciosas metas está abierta la depresión limita mucho suje a escasos márgenes de maniobra veamos las divergencias ahora el socialismo chileno brasileño uruguayo paraguayo es muy diferente del de Chávez el izquierdismo del actual gobierno argentino posee otro talante el gobierno de Ecuador muestra tendencias muy particulares y lo étnico y las tendencias autonómicas marcan mucho el gobierno de Bolivia son problemas completamente distintos y en Nicaragua el gobierno de la familia Ortega Murillo hay que hablar de la familia Ortega Murillo porque la que lleva el gobierno es la mujer de Ortega no es Ortega lo cual puede parecer interesante porque dice bueno una mujer manda pero esa mujer no ha sido electa se eligió a Daniel Ortega no a la esposa entonces en términos científicos se conoce el gobierno Ortega Murillo porque es la mujer la que lleva el gobierno el caso aparte porque tiene mucho de dictadura tradicional con una mezcla de populismo de izquierda con una fuerte dosis de clientelismo y de corrupción los dirigentes del partido de gobierno han vaciado de contenido el sandinismo contrario al discurso el programa de gobierno no tiene ninguna relación con los ideales revolucionarios de la década de 1980 por ejemplo Ortega este gobierno de Ortega Murillo en dos años no ha podido reducir la desigualdad pues mantiene subsidios y exoneraciones discutibles hay una serie de energía eléctrica importaciones combustibles impuestos sobre la renta hay un montón de excepciones no las ha podido quitar no las ha querido quitar en vez de cumplir la promesa de hacer una reforma tributaria que fue lo que prometió en la campaña para corregir la desigualdad y la pobreza está anunciando cambiar la constitución para poder reelegirse y pasar de un régimen presidencialista a un régimen parlamentario que aparentemente le daría ventaja el gobierno de Ortega Murillo se encuentra además internacionalmente aislado solo encuentra en los gobiernos adscritos al socialismo del siglo XXI ni siquiera La Habana lo recibe Ortega no ha sido invitado a los actos a las visitas que han hecho los presidentes de toda la izquierda a La Habana a conmemorar el aniversario de la revolución y de hecho La Habana no recibe a Ortega desde que hizo pactos con los oportunistas y con los políticos corruptos y oportunistas ni siquiera La Habana en ese sentido estáisla solo Chávez Bolivia y Ecuador lo reciben los partidos de izquierda que gobiernan Brasil Chile Uruguay Paraguay vamos a ver esto representan a fuerzas o coaliciones relativamente institucionalizadas que se desenvuelven en regímenes democráticos donde el sistema de partidos los enfrenta a adversarios de la derecha o del centro serio va dentro del régimen del sistema democrático y un régimen de partidos son coaliciones la acumulación de fuerzas independientes de ahí la coalición mediante la adhesión de grupos pequeños les ha dado el triunfo electoral han unido diferentes fuerzas de diferente talante ideológico pero la unificación de estas fuerzas ha implicado la revisión de las ideologías y de los programas en concreto han debido abandonar el plan de introducir cambios radicales en la sociedad capitalista y la idea de conformar un partido de masa aun cuando mantienen vínculos con los sindicatos se dirigen a una audiencia más amplia y diversificada han ganado las elecciones gracias a esa apertura que por otro lado los ha convertido en partidos electorales así pues estos gobiernos están conformados por partidos de izquierda de filiación reformista socialista e incluso revolucionaria que asumen la institucionalidad de la democracia representativa liberal y por lo tanto respetan el mercado y la propiedad capitalista aunque la institucionalidad democrática y el contexto pluralista en el que se desenvuelven han limitado sus ambiciones reformistas los cuatro llegan al poder como alternativa al neoliberalismo esto no hay que perderlo de vista pueden ser todos los reformistas que uno quiera pero la gente lo ve como alternativa neoliberalismo quizás es lo que quiere decir que los procesos de cambio en América no pueden ir rápidos tienen que ser graduales y progresivos y persistentes estos partidos se caracterizan por el realismo político en la gran escaso simple pragmatismo todos ellos han experimentado el terrorismo de Estado el colapso del modelo desarrollista del socialismo soviético y vienen de la tradición socialista latinoamericana con esto quiero decir que traen a la tradición de diferentes décadas los cuatro representan una izquierda posterior a las experiencias revolucionarias y socialistas latinoamericanas de 1970 y 1980 descartada la vía más radical y aceptada la restricción democrática aunque con diverso grado de convicción el medio exclusivo para acceder al poder es la competencia electoral y aun cuando asumen la institucionalidad republicana con sus pesos y contrapesos se esfuerzan por construir una institucionalidad que articule a las mayorías y gestión del conflicto político las reformas han sido introducidas con cautela para evitar la ruptura brusca del modelo neoliberal heredado así la adopción de políticas macroeconómicas relativamente ortodoxas ha evitado la reacción adversa del mercado y la fuga de capitales pero la desaparición del consenso de Washington donde se origina el neoliberalismo y el auge de la exportación de materias primas a partir del año 2003 les abrieron espacios para adoptar iniciativas sociales orientadas a reducir la desigualdad elevar el ingreso la calidad de vida ampliar las protecciones sociales vender los derechos de la ciudadanía a las poblaciones menos favorecidas en sentido restricto no se puede sostener que estos gobiernos ofrezcan un modelo alternativo al neoliberalismo en sentido estricto no hay no es alternativa porque sus planes están bastante alejados de las ambiciosas políticas redistributivas y de las prácticas de la ciudadanía social europea la política macroeconómica todavía está muy restringida por las presiones del mercado y es demasiado ortodoxa sobre todo en aquellos países que no tienen petróleo por lo tanto tienen menos margen de maniobra las medidas focalizadas para aliviar la pobreza son en el mejor de los casos una ampliación de medidas sociales neoliberales que ya estaban por ahora la protección universal es imposible porque no hay recursos tampoco ha sido posible incorporar a los pobres urbanos y a los sectores informales a los programas de bienestar social ni suprimir mediante regulación estricta la inestabilidad y la fragmentación de la fuerza de trabajo todavía sometida a mercados laborales flexibles la depresión pone la actual depresión pone en entredicho el futuro de estas reformas que aunque moderadas son inviables sin una disponibilidad considerable de recursos la restricción del crédito el desempleo la caída de las exportaciones del consumo y de las importaciones fuerzan fuerzan a relegar las metas sociales de mayor alcance para concentrarse en la satisfacción de necesidad de paz quizás el caso más paradigmático de esta izquierda sea Brasil y voy a detener un momento en Brasil se da por desmontado que el gobierno de Lula es un gobierno de izquierda pero a los más perspicaces no se les escapa que tiende más al neoliberalismo que al socialismo independientemente de la valoración política que se haga ningún gobierno sudamericano ni los de izquierda que lo considera uno de los suyos ni los de Colombia y Perú que no tienen diferencias ideológicas con él pueden prescindir de Brasil y no prescinden de Brasil su poderío económico es un factor imprescindible en los proyectos de integración económica y política de una u otra forma todas las economías andinas y del cono sur están implicadas con la economía brasileña pero además el gobierno de Lula posee una autoridad internacional que tampoco puede despreciarse de hecho Brasil es candidato a ocupar el día que se democratice el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas Brasil es candidato a ocupar un asiento en ese Consejo de Seguridad y además Brasil es el interlocutor autorizado frente a Estados Unidos frente a la Unión Europea y frente a los países asiáticos o sea que no se puede prescindir de Brasil México por razones parecidas podría desempeñar un papel similar al de Brasil respecto a Centroamérica y Panamá y de hecho lo ha intentado había un ambicioso plan que se llamaba Puebla-Panamá pero no ha podido México no desempeña el liderazgo de Brasil en la parte norte o en la parte centro de América ¿por qué? primero porque no tiene el liderazgo de Brasil y segundo porque México está dividido económica y geográficamente de Puebla al norte miran hacia Estados Unidos y se han beneficiado mucho del tratado de libre comercio de Puebla hacia el sur el país es sumamente pobre y está relegado y entonces México le ha dado la espalda a la parte sur de México a Centroamérica y Panamá y mira hacia el norte Brasil tiene otra perspectiva quizás por eso México no ha podido tener ese papel de liderazgo en el centro de América volviendo a Brasil el gobierno del partido de los trabajadores el PT garantiza la estabilidad económica al sector privado al mismo tiempo que intenta preservar sus planteamientos originales por eso combina una política fiscal responsable con la distribución de una riqueza entendida en sentido amplio en efecto el gobierno de Lula ofrece por un lado estabilidad y crecimiento económico a los empresarios y al mercado financiero y por otro lado democratiza el acceso a los recursos y abre nuevos canales de movilidad social pese a sus limitaciones representa una inflexión desarrollista hay un cambio al de giro desarrollista y desarrollista liberal pero inflexión al fin y al cabo hay un cambio en esa política estabilidad y crecimiento económico le aseguran el respaldo del mercado financiero y del sector privado aun cuando hay desacuerdos puntuales y la presencia de sindicalistas y de líderes de los movimientos sociales en el gobierno y la tolerancia gubernamental a algunas de sus prácticas de estos líderes y de estos movimientos generan desconfianza pero Lula ha logrado generar a estos líderes en el gobierno y forman parte del gobierno este respaldo fundamental sin embargo ha permitido ampliar la cobertura de la protección social no solo a los sectores más pobres sino también entre los retratos que se encuentran por encima de la línea de pobreza en concreto la medida más relevante ha sido crédito bancario barato más barato que el mercado acceso general a la educación superior para sectores de renta baja o incluso se puede ver así una estabilización conectaria para contener la inflación que indirectamente beneficia a las clases populares la incorporación de los sectores intermedios y de los líderes sindicales y de los movimientos populares a la burocracia gubernamental donde han aprendido a convivir con las corrientes liberales de los empresarios y con el clientelismo y conservadurismo de los políticos ha atenuado el potencial transformador del partido eso es cierto pero de la única manera en que han podido gobernar o sea que han tenido que ceder para poder gobernar esa es la situación de Brasil ahora veamos quizás lo más llamativo el socialismo del siglo XXI el llamado socialismo del siglo XXI es el principal producto de exportación de la revolución bolivariana está integrado por una serie de regímenes que son estatistas con tendencias autoritarias e incluso militaristas o sea yo cuando digo esto voy a llamar la atención el caso de Chávez por ejemplo o el caso de Correa o el caso de Bolivia en algunos momentos de que gobiernan gobiernan por decreto gobiernan por decreto saltándose la asamblea o el congreso y saltándose la constitucionalidad entonces las medidas nos pueden llamar la atención que al fin están haciendo la revolución sí puede ser que estén haciendo la revolución pero a base de medidas estatistas y autoritarias lo cual es sumamente peligroso pero aún en esta corriente del socialismo del siglo XXI hay contraste y el contraste más llamativo en Bolivia del cual voy a hablar un poquito así como hablé de Brasil primero generalidades del socialismo del siglo XXI los gobernantes identificados con este socialismo han llegado a poder apoyados en movimientos populares que han sabido manejar que han sabido dirigir para no decir manipular en algún caso en Venezuela Bolivia Ecuador movimientos masivos de protesta y una figura dominante de tipo populista protagonizan la oposición al neoliberalismo y al imperialismo y así ganan las elecciones estos regímenes por lo tanto al igual que los otros gobiernos de izquierda son producto de crisis institucionales profundas de eso no cabe duda de los partidos políticos tradicionales en concreto la quiebra esta de los partidos políticos tal vez por eso que es lo que a mí me parece uno de los elementos que me parece sumamente peligroso de este modelo es que prescinden de la institucionalidad partidaria los líderes de estos gobiernos están convencidos de que la reforma política e institucional es precondición para modificar radicalmente el modelo de desarrollo que quiere decir con esto que la prioridad es el cambio de la constitución del régimen constitucional entendida como refundación de la nación pero todos ellos se caracterizan por el poco aprecio que hacen de la institucionalidad todos ellos han cambiado la constitución en teoría para refundar la nación miren este es un viejo vicio latinoamericano de que se piensa que legislar es gobernar eso viene de siempre si ya di la ley ya tenemos la ley entonces ya está resuelto el problema legislar no es gobernar estos han caído en este vicio de pensar que con la nueva constitución ya refundaron la nación pero además de eso hay otro problema y es que ellos que refundan la nación con una nueva institucionalidad son los que menos respetan esa institucionalidad una vez que ellos mismos se la han dado todavía no está claro como la movilización social del régimen de estos gobiernos se consolidará en instituciones políticas duraderas que representen los intereses populares ni como alterarán el equilibrio del poder social ni tampoco como lograrán que los funcionarios públicos respondan de sus actuaciones ante los electores piensen ustedes en el caso de Venezuela que garantiza que esta movilización de Chávez va a institucionalizarse que garantiza o como garantiza que al final va a cambiar la estructura social claro lo que le está ofreciendo es yo sigo en el poder hasta que me muera pero eso no es institucionalizar es una dictadura de izquierda pero es una dictadura Uribe está haciendo lo mismo en Venezuela y en Colombia en eso hay que llamar la atención y tampoco los funcionarios públicos venezolanos no rinden cuenta de su gestión entonces ¿cómo vamos a crear tampoco los de derecha ni los no liberales entonces ¿cómo vamos a crear una nueva institucionalidad si aspectos básicos no están siendo promovidos ni cultivados? Asimismo es incierto si las reformas económicas y sociales se llevarán a cabo en el contexto institucional o por medio del ejercicio directo de la soberanía popular expresado en el plebiscito es decir los cambios van a hacerse de acuerdo a las nuevas constituciones al ritmo de las nuevas constituciones o va a ser a base de imponer plebiscitos es decir que siempre es el pueblo yo le consulto al pueblo ustedes quieren esto y el pueblo dice que esto quiere y eso se hace bueno aquí hay un problema un problema de institucionalidad y un problema de gobernabilidad importante por eso el líder es fundamental por eso sin el líder no se puede hacer y por eso el líder tiene que quedarse en términos de ciencias políticas y en términos poloquiales también una dictadura populista pero dictadura aún cuando ninguno de estos gobiernos tiene un programa coherente todos poseen un proyecto para tomar el poder hasta ahora las prácticas democráticas no han sido más que una táctica de los dirigentes del movimiento para crear condiciones que les permitan perpetuarse en el poder por eso la reelección indefinida es un elemento fundamental de las nuevas constituciones políticas hay quien intenta justificar esto diciendo que en Europa en los regímenes parlamentarios las primeras ministros y los precios de estado pues están varias décadas la tache y cualquiera Felipe González cualquiera de estos pero hay una diferencia importante los regímenes los gobiernos europeos tienen un beso y contrapeso para controlar a los primeros ministros y a la jefa de estado que en un régimen presidencialista como el latinoamericano no existen porque los regímenes presidencialistas acumulan mucho poder en el presidente primero y segundo no hay esos contrapesos para controlar entonces no es lo mismo estar 10 años en el poder en las elecciones con un parlamento que me está controlando continuamente con un sistema judicial que me está controlando continuamente aquí a un régimen presidencialista estar 10 años allá la permanencia de líder en el poder más importante aparte de satisfacer la ambición personal que presido de ella parece ser el único medio para mantener el rumbo correcto del proyecto socialista solo el líder puede darle continuidad consolidarle y conducirlo en la dirección correcta en cierto sentido no puede ser de otra forma puesto que no solo no se esfuerza por institucionalizar los principios de las nuevas constituciones que supuestamente recogen los principios del socialismo del siglo XXI sino que tampoco se someten a la nueva normativa constitucional más allá de la retórica el apoyo popular es indudable eso no cabe duda pero no es suficiente pues no torta al gobierno la legitimidad necesaria para llevar a buen término los proyectos de reforma estos líderes además enfrentan un doble dilema difícil de resolver por un lado su presencia y su fuerza amenazan con anular la participación popular activa independiente por otro lado intentan articular la lucha contra la pobreza y la desigualdad dentro de un esquema de participación directa ¿qué quiero decir con esto? quizás lo han visto ustedes por la televisión cuando Chávez aparece en esos movimientos de masa Chávez le dice le pregunta le dice al pueblo qué es lo que debe pedir qué es lo que debe querer y el pueblo dice en un acto ritual masivo de masa sí, sí, eso queremos pero es Chávez que se lo está diciendo pero al mismo tiempo por otro lado quiere articular el movimiento social al Estado y a los cambios bueno, eso no se puede hacer así porque lo están dando por un lado una luna y por otro lado le quiere dar una, una, una todos los gobernantes han caído en lo que se llama la tentación del panguardismo el líder máximo instruye al movimiento social sobre qué hacer a quién obedecer cómo pensar qué pedir etc por lo tanto pareciera tener poca confianza en el pueblo al que dicen defender y en cuyo nombre actúan de hecho lo desplazan y ocupan su lugar en Centroamérica existe evidencia abundante de los males de este vanguardismo el movimiento social se convierte en correa de transmisión obediente pero sin espacio para crecer y madurar la vanguardia por otro lado con el tiempo se aleja del pueblo y entonces la lealtad al líder se mantiene por el populismo o gracias al clientelismo mejor dicho un socialismo democrático en mi opinión debe promover y respetar la independencia del movimiento social y su capacidad de movilización y debe promover su desarrollo y su madurez solo así podría convertirse en un contrapeso eficaz contra las tentaciones del poder el populismo aun cuando redistribuya riqueza o prometa hacerlo tiende a propiciar el desprecio a la institucionalidad ya lo dije y en concreto al sistema de partidos políticos como vehículo para canalizar las demandas y las aspiraciones de la población los gobernantes latinoamericanos independientemente de su ideología tienden a prescindir de toda institucionalidad toman el camino más fácil pero al mismo tiempo empeñan el futuro de su proyecto político transformador no deja de ser paradójico que quienes llegan al poder en nombre de la democratización caigan con rapidez en los mismos vicios de sus enemigos más acérdicos viniendo a un punto más puntual que ha oído usted muchas veces el discurso del socialismo del siglo XXI es inconsistente en dos aspectos importantes que muchos se refieren según el discurso los gobiernos socialistas se encuentran enfrascados en una lucha fuerte con el imperio estadounidense pero ninguno de ellos tiene conflictos territoriales económicos políticos con Estados Unidos Venezuela el abanderado del proyecto se ha vuelto cada vez más dependiente de Estados Unidos de esta manera la lucha contra el imperio se vuelve una consigna nada más el ejército nicaragüense por ejemplo cuyo gobierno se presenta como objetivo de una conspiración internacional no solo del imperialismo norteamericano sino de la unión europea la unión europea con la unión europea contra él porque está eso sí por el imperialismo del norte acepta entrenamiento del ejército de Estados Unidos el ejército de Estados Unidos está entrenando al ejército de Nicaragua y le da asistencia para perseguir al narcotráfico que es un problema bastante serio y Venezuela buena parte del petróleo de Venezuela se refina en Estados Unidos la refinería de petróleo de Venezuela y hay un intercambio de petróleo por el tipo de petróleo de Estados Unidos y además esa dependencia ha aumentado hay otras maneras de explicarlo el otro tema relevante del discurso es que todos estos gobiernos están en lucha contra la oligarquía de sus países y en la práctica solo Bolivia tiene está en lucha con una especie de oligarquía pero es más un movimiento regionalista autonómico cuyo liderazgo además está dividido que contra una oligarquía en el sentido tradicional la mayor oposición de Chávez no es la oligarquía la mayor oposición de Chávez es el movimiento universitario con la deficiencia que tiene el movimiento universitario la mayor Chávez por ejemplo a diferencia de México y Arabia Saudita donde la explotación petrolera es monopolio estatal México tiene gran disputa ahora a pesar de la nacionalización del petróleo venezolano Chávez permite la participación de la empresa privada en la explotación del petróleo venezolano o sea que si le está dando espacio a esa oligarquía que por otro lado ataca y la oposición nicaragüense no es la la oligarquía nicaragüense porque el gobierno de Ortega Murillo dialoga con la oligarquía y negocia con la oligarquía la oposición mayor del gobierno de Ortega Murillo viene de la de la disidencia sandinista de los sandinistas que quieren mantener y propiniales en la década del 80 y que se han separado de Daniel Ortega esa es la mayor oposición entonces hay aquí mucho discurso pero cuando se analizan los concretos el discurso se queda en eso el discurso bueno el gobierno de Evo Morales que es un contraste interesante dentro de este movimiento del socialismo el movimiento de Evo Morales está dentro del socialismo del siglo XXI pero Evo Morales es esto en general de todo nuestro gobierno del socialismo del siglo XXI es que el Estado es el representante de la voluntad general es una idea muy antigua de la ilustración y el Estado es el que puede unir la sociedad y planificar la estrategia económica la clave de la estrategia económica es la nacionalización de los hidrocarburos la principal riqueza del país en términos generales todas las nacionalizaciones en Bolivia son entendidas como afirmación de la autoridad estatal frente al capital extranjero ahora el proceso de nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia ha sido pragmático y bastante vacilático y contradictorio si no me falla la memoria en los dos años que tiene nacionalizado ha habido seis directores de la petrolera y todos han caído por corrupción entonces bueno así no se puede no se puede no se puede la nacionalización de los hidrocarburos y los minerales ha actualizado el imaginario desarrollista ya que se piensa que la rentabilidad de los hidrocarburos va a desarrollar el país va a desarrollar industria y lo va a independizar en el fondo hay una nostalgia del estado de bienestar de los años 50 y de los años 60 pero por otro lado el gobierno de Bolivia tiene una política económica muy conservadora y en parte porque en la década de los 80 hubo una superinflación por los desmanes de los militares pero por otro lado porque Morales tiene mentalidad campesina no gasta lo que no tiene y entonces tiene una política fiscal y una política económica bastante conservadora y por otro lado lo más ambicioso que era la reforma agraria que se propone distribuir tierra estatal y el actitud improductivo es contradictoria porque algunos idealistas quieren revitalizar la comunidad indígena de la tierra de la propiedad comunal de la tierra pero lo que los campesinos están haciendo es creando unidades productivas familiares donde la explotación es mucho mayor que en el capitalismo porque no hay seguridad social no hay formada laboral no hay ningún tipo de prestaciones y se explota la familia para poder producir la parcela y entonces Bolivia se vende como un país muy indígena pero Bolivia está pasando por un proceso de mestizaje muy acelerado la población la población rural se está viniendo a los centros hispanos y en la que permanece en los centros rurales está abandonando la forma de producción indígena y pasando a otra forma de producción no indígena sin abandonar eso sí la lengua la tradición y las costumbres indígenas entonces es una hay un componente étnico pero un componente étnico que está cambiando en su estructura importante bueno Morales considera la cooperación venezolana en el contexto del alma de esto con una barrera más económica que política frente a la persistente amenaza de desestabilización interna la cooperación de Venezuela incluye financiamiento o sea Venezuela le ha ayudado a Bolivia a financiar los estudios legales para hacer los contratos con las transnacionales los nuevos contratos con las transnacionales tienen un cuantioso subsidio que no se sabe de cuánto es que se lo da directamente el gobierno de Venezuela a los generales bolivianos que pueden gastar más discreción o sea ustedes no habrán oído del ejército de Bolivia ninguna palabra el ejército de Bolivia está quieto porque Chávez le pasa una cuantiosa cantidad de dinero que los generales gastan a discreción comprar armas se distribuyen entre ellos hacen lo que quieren con sus piezas que se han encontrado los militares bolivianos por Chávez y además Chávez le da a Morales todo el transporte aéreo y le da toda la seguridad personal que es venezolana pero no obstante esta importancia de la ayuda venezolana Chávez Morales tiene distancia no sigue la política exterior de Chávez ni lo sigue en todo su proceso la política andina de Bolivia es muy diferente bueno por otro lado por otro lado por otro lado es muy difícil es muy difícil gobernar un país como Bolivia con nueve departamentos cuatro de ellos los más ricos están luchando por la autonomía y los cuatro cinco donde están los más pobres aceptan porque aceptarían la nueva constitución y cuatro están peleando por la autonomía donde está la riqueza donde está la riqueza nacional bueno ustedes entenderán aquí con el tema de las autonomías lo que significa la lucha autonómica así no se puede gobernar no se puede gobernar porque el desgaste es continuo y además ha habido ya confrontaciones y luchas y luchas y luchas y luchas grandes bien veamos ahora para no alargarlo podría decir más cosas de Bolivia pero en las preguntas quizás el discurso socialista el discurso socialista de Chávez el portavoz del siglo XXI es más complejo de lo que parece pues mezcla elementos del antiguo populismo nacionalista de los años 40 de 1940 el izquierdismo de la guerra fría el militarismo tradicional latinoamericano el peronismo y hay también algunas vetas de estalinismo en cuanto al Estado como absoluto en teoría el socialismo será el resultado de una revolución nacional y nacionalista dirigida por un líder mesiánico el conductor de la historia de los pueblos que es el diario en esto se parece al estadismo el socialismo será un hecho cuando el movimiento del partido revolucionario y la sociedad organizada corporativa y verticalmente de arriba hacia abajo se identifique como el Estado es lo que Chávez pretende identificar sociedades de Estado de arriba a abajo el fundamento del proyecto es Petróleo de Venezuela Chávez vinculó la renta petrolera a su programa político hasta ahora esta ha financiado la política doméstica y la política internacional en la actualidad financia más de la mitad del gasto interno al mismo tiempo que enaltece el liderazgo del presidente ¿qué quiero decir con esto? que la empresa petrolera ha absorbido las empresas de electricidad y las cementeras construye carreteras puertos astilleros importe distribuye alimentos subsidiados fabrica focos eléctricos produce leche cultiva soya y entrena atletas después del bajo rendimiento en las olimpiadas en Beijing es decir la empresa petrolera hace de todo como comprenderá esto económicamente es heterodoxo y es un elemento peligroso la caída libre del precio del petróleo por lo tanto pone en peligro la estabilidad económica del país la viabilidad del gobierno y el futuro del socialismo del siglo XXI porque todo está girando sobre la empresa petrolera la situación es crítica el petróleo pasó de representar el 60% del valor de las exportaciones en el año 98 en 1998 las exportaciones de petróleo representaron el 60% cuando Chávez es electo por primera vez y ahora representan el 93% o sea que las exportaciones de Venezuela dependen exclusivamente del petróleo es lo que genera divisas dólares y lo que genera valor en Venezuela son las exportaciones de petróleo exclusivamente es decir Venezuela no produce otra cosa más que petróleo depende exclusivamente del petróleo por otro lado el gobierno calculó el precio del barril en 60 dólares para este año mientras que el valor de las importaciones tiende a crecer de las importaciones a Venezuela porque no produce tiene que importar la producción agrícola y ganadera la importancia de Colombia y de otros países de América del Sur y de Estados Unidos dependen las importaciones pero las importaciones tienden a crecer mientras que el barril de petróleo tiende a bajar este año por tanto será muy difícil si el precio del barril de petróleo se mantiene alrededor de los 30 dólares ¿dónde está? y el gobierno no reduce el gasto público va a tener que hacer uso de las reservas internacionales que son cuantiosas pero eso no se sostiene porque ya está haciendo uso del ahorro nacional sorprende por otro lado que en los últimos cinco años Venezuela haya sido el país latinoamericano que más ha invertido en armas o sea que otra buena parte de la renta de la renta de la renta con las compañías petroleras nacionales de Irán de China y de Bielorrusia pero no le dio resultado porque no tenían ni capital ni tecnología ni experiencia el petróleo venezolano tiene unas características muy propias y en este momento enfrentado al desclome del precio y a la disminución de la producción no solo disminuye el precio sino disminuye la producción el gobierno dialoga discretamente con las mismas transnacionales que nacional a las que les nacionalizó el petróleo la Exxon la Texaco la ESO están negociando otra vez en privado con Estados Unidos a pesar de que estas empresas transnacionales tienen demandas contra el gobierno venezolano pero es atractivo para las petroleras estas transnacionales es atractivo volver a Venezuela porque no hay explotación petrolera en este momento en el resto del mundo Irak es un problema la de África también entonces Venezuela se ofrece un problema otra vez a explotar petróleo en Venezuela otro factor es si va a haber crédito para poder financiar esas inversiones en Venezuela y si además de haber crédito las petroleras transnacionales se van a fiar de Chávez de los contratos porque una de las cosas que caracteriza el gobierno de Venezuela es que lo que hoy firma mañana lo desconoce entonces con esas inseguridades no se puede hacer negocio de la la popularidad de Chávez depende de la venta petrolera eso me voy a decir gracias a ella poder lanzar los programas sociales más populares que tiene por lo tanto pactará con las transnacionales si su supervivencia es con fuego como buen militar sabe que para ganar la guerra hay que perder patadas pero no es fácil encontrar financiamiento ya lo he dicho la depresión afecta también a la política internacional ya que tendrá que hacer recortes considerables además de ayudar a varios gobernantes a llegar al poder Chávez se había comprometido a financiar varios proyectos ambiciosos esos grandes proyectos ambiciosos han sido recortados ya prácticamente desde finales del año pasado porque no hay porque ya se veía dentro de la crisis la dependencia financiera de Venezuela por otro lado tiene un costo político elevado pues Chávez pretende dirigir a los gobernantes a los que ayudan pero para unos presidentes comprometidos con la transformación de las condiciones de vida de las mayorías resulta muy difícil rechazar la oferta de Chávez aun cuando Morales le incomode la forma muy particular de incidencia de Chávez los generales bolivianos le son leales gracias a esa transferencia y el gobierno de Osterga cuenta con el apoyo de Chávez en medio de la crisis en la crisis bueno pues todos estos gobiernos como ven se encuentran estos no hay pues en definitiva una izquierda hay izquierdas en plural y dentro del socialismo del siglo XXI como ven hay también diferencias importantes y la parte más positiva que pudiera tener esto de articular en la participación ciudadana a la dirección del Estado para democratizar la sociedad y el Estado el control del Estado sobre la regulación del Estado sobre el mercado y una democratización que tenga contenido social eso está en una cuestión abierta que a mi juicio la depresión la abre más hay más dudas que esto se pueda realizar que esto se pueda sostener por la escasez de recursos y en cualquier caso van a tener que postergar esas reformas y van a tener que invertir en resolver los problemas básicos aparte que como habrán visto yo tengo serias reservas a un tipo de gobierno o un programa de gobierno que depende de una persona de un liderazgo que se considera mesiático y que no y que no no respeta la autonomía de los movimientos sociales y no le permite a los movimientos sociales crecer y que hagan de contrapeso con el poder del Estado me quedo aquí ya me he pasado la hora muchas gracias bueno yo creo que hemos hemos asistido a una a una lección de de historia de política me estaba pensando en muchos de los que estamos aquí esta noche y quizás no estamos acostumbrados a este lenguaje tan político o sea tan técnico diríamos aunque ha sido sencillo me parece que no ha usado palabras raras pero esto es política pura y dura ¿no? lo que hemos escuchado esta noche me parece a mí con lo cual quiere decir que no yo por lo menos creo que no lo debemos desanimar y que a lo mejor no estamos al tanto de todos los términos y todos los conceptos que se han vertido aquí porque tiene mucho contenido por eso yo entonces ahora yo creo que es bueno siempre el diálogo para que haciendo preguntas opinando confrontando puntos de vista podamos un poco ir aclarando el tema porque creo que nos has hablado de por cierto que no has nombrado a Cuba sería en ese caso un quinto modelo ¿no? pero me parece que has hecho un abanico muy interesante de distintos países de los cuales de algunos tenemos más información nosotros de otros menos pero bueno lo interesante es que la visión de conjunto me parece a mí que nos ayuda ¿no? bien preguntas cuestiones el que quiera hablar pues le damos en micro para que la gente que está en casa pueda seguir me han dicho que se ha mejorado en Agua Cabra la audición de forma que ya las preguntas las opiniones nuestras ya también se escuchan mejor en casa con lo cual les agradezco bien a ver empezamos bueno una pregunta pendiente es algo de Cuba pero lo podemos para más adelante Zuni la que va a empezar venga bueno su conferencia ha sido excepcional para un gusto extraordinario usted ha resumido muy finamente todo sin decir una sola palabra que debía haber dicho quizás desde el principio para un gusto también soy argentina usted ha citado a mi al régimen que ahora tenemos en Argentina como de izquierdas yo no lo considero que sea de izquierdas pero bueno yo tampoco ah vale perfecto muy bien y usted ha dicho una palabra que me pareció muy fina para 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 definir lo que habitualmente hacen nuestros gobernantes en Argentina en Argentina no en Latinoamérica y es esto de vanguardismo dijo usted yo le pondría la palabra que siempre hemos dicho y es demagogia pura y dura en general entonces la pregunta mía es la siguiente yo tengo ya mi idea informada lógicamente porque tengo todo mi bagaje y tal etcétera etcétera yo la pregunta es la siguiente ¿por qué? ¿por qué nos dejamos en Latinoamérica llevar de la nariz por cualquier personaje de estos que aparecen salvadores mesiánicos ¿por qué tenemos esta debilidad y los latinoamericanos y salimos detrás de cualquier flautista y creemos en la revolución y creemos en lo que creemos porque ahora sí que estamos mal porque antes bueno en los 60 y los 70 se creía de verdad en una revolución pero que ahora ya no es bueno yo 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 pienso que yo no pienso que el gobierno de Argentina sea de izquierda pero pasa por la izquierda bueno de hecho bueno vamos a ver de hecho la presidenta ha sido recibida por Fidel en el aniversario o sea que ahí solo ahí solo va la elite de los gobiernos latinoamericanos no ha ido a Ortega pero ha recibido a las dos mujeres presidentas a Bachelet de Chile y a Cristina Fisner entonces pasa pasa por la izquierda pero como ven yo he distinguido que Argentina entra en otra izquierda distinta a a distinguir yo estoy de acuerdo no es de la izquierda mucho menos pero pasa por la izquierda yo yo creo que hay una diferencia entre maguatismo y demagogia la demagogia es esa manera de hablar para para eso para traer a la gente de las narices y movilizar a las masas y de la manera de las narices la vanguardia es algo más sutil la vanguardia es esos líderes es la otra parte quizás esos líderes que se piensa que ellos tienen la verdad de la revolución en este caso y que ellos saben cómo se hace la revolución y que por lo tanto ellos tienen que dirigir la revolución y ellos no van a decir a todos los demás cómo se hace la revolución y para eso la demagogia es esa manera la manera de hablar para conquistarla son dos aspectos relacionados por el distrito entonces ¿por qué nos dejamos como dice eso es jalarme las noticias o arrastrar seducir bueno pues porque la situación es muy desesperada hay mucha desigualdad ahora ahora la pobreza retrocede con la depresión por eso hay mucha desigualdad hay mucha desesperación y los partidos políticos tradicionales han quebrado por el clientelismo la corrupción pero yo veo una señal de esperanza la señal de esperanza es que precisamente quien logra en definitiva derrocar a los gobiernos liberales son los movimientos sociales que nacen al margen de los partidos políticos se organizan y prueban que tienen poder político para cambiar ciertas cosas son movimientos sociales que comienzan para resolver problemas locales muy concretos por ejemplo agua o la legalización de una urbanización o eliminar la violencia social de un barrio etc y esos movimientos sociales digamos geninos son los que se coaligan con los partidos de izquierda que son los que le dan el tiempo a este gobierno por eso yo sostengo que esa asociación que lleva al poder no está dada o sea eso defiende de situación de sus problemas yo tendría a pensar que en la medida en que no resuelvan los problemas de la gente estos movimientos van a volver a inquietar si van a movilizarse o también pero porque se alían con estos líderes digamos estos gobernantes actuales porque no había otros porque estos le dieron garantía con los que ofrecieron y prometieron bueno de hecho digamos en la prensa y lo que se oye por ahí son gobiernos de izquierda como quien dice en América Latina es la onda de la izquierda y eso bueno yo lo que he tratado es decir hay que tener cuidado porque esto no es así pero eso es lo que se dice y así como nos han hecho creer o aquí hacen creer en los medios de eso allá también es una situación desesperada y la falta obviamente claro la falta de contrapeso y de gente que diga miren que llame la atención y que ponga racionalidad y unir y a que no puede ser lo que está pasando fíjicamente esto es moral etc pero si la preocupación subida es muy legítima auténtica es cierto el único el mismo que ha pasado en Centroamérica en Guatemala y en El Salvador con los movimientos revolucionarios con la gente se pregunta un daño la pena tanto esfuerzo que yo haya perdido mi marido mis hijos tanto sufrimiento haber salido del país haber pasado lo que pasé para venir a terminar en esto es una pregunta muy placerante una herida profunda y muy importante que debe cuestionarnos debe cuestionarnos lo que dice antes es embarcarnos o embarcar a otro que diga algo bien me gustaría que no distinguiera más el concepto de sociedad civil y movimientos sociales que puede ser novedoso y por otro lado cuáles son las dificultades que llevan a los gobiernos democráticos es decir desaparecidos los golpismos afortunadamente en Panamérica ya las obligatías no tienen esa facilidad para tirar de los generales ¿cómo es posible que estos gobiernos democráticos no llevan a cabo la reforma tributaria del sistema fiscal porque tanto son impuestos de un día de sociedades de transmisiones de alcohol de gasolina y tal eso está en Europa hace mucho tiempo y eso lo que ha hecho posible la redistribución social de la riqueza y el estado de bienestar es decir el cuarto poder está en manos de esa obligatía los gobiernos democráticos le temen todavía a los generales ¿qué pasa que todavía no se avanza por ese camino de la reforma fiscal? bueno cuando el movimiento social es un concepto neoliberal inventaron neoliberal no han vendido un millón pero todo el mundo lo acepta pero cuando se habla de movimiento social parece que el movimiento social es uniforme y que todos pensamos lo mismo movimiento social son los profesores de una universidad pero también son los estudiantes movimiento social es la empresa privada o un sector de la empresa privada que usted quiera pero todos los sectores y entonces todos ellos tienen intereses contrarios y opuestos pero cuando se habla de movimiento social pareciera que todos pensamos lo mismo y no todos pensamos lo mismo son movimientos pero tenemos una agenda propia con unos intereses muy concretos y entonces yo por eso hago prefiero el movimiento social porque el movimiento social es más este objetivo cada movimiento tiene su propia agenda se especifica mejor pero pareciera que tenemos el Estado los militares y el movimiento social el movimiento social es un entramado de intereses y de grupos y de sectores como digo por ejemplo el movimiento social en los múltiples estudiantes son movimientos sociales pero los múltiples estudiantes no piensan lo mismo que piensan los catedráticos los múltiples tienen su propia agenda su propio interés o un sector por ejemplo los taxistas son movimientos sociales los taxistas no piensan lo mismo que el distribuidor de gas de gas que son otro sector social entonces hay que evitar esa generalización porque pareciera que todos pensamos lo mismo y no es así y aguda las diferencias las agendas económicas y sociales que hay esa es la diferencia el movimiento social me parece a mí que es más que distingue más hay diferentes movimientos sociales y hay que hablar en plural movimientos sociales la otra pregunta era la reforma fiscal bueno el problema con la reforma fiscal después de tantos décadas pero esa sigla de América Latina que no que no es rico primero nos derratenía de las obligatías tradicionales ahora las transnacionales y otros sectores por el capital esas obligatías se han diversificado y se han reconvertido se han adaptado de otra forma y no están acostumbradas a pagar a pagar impuestos después de tantas décadas obligarlas a pagar impuestos no es políticamente sensible en parte porque hasta ahora los gobiernos neoliberales eran de sus representados en sus intereses y los gobiernos los así llamados gobiernos de izquierda ahora para poder hacer una reforma fiscal tiene que llegar a una especie de consenso de cómo hacer la reforma tiene que ser progresiva tiene que ser pasional no el caso de la Argentina con la soya que es un impuesto brutal la presidenta actual a la soya entonces eso tiene que ser pactado y necesita creatividad necesita gente que entienda de materia fiscal técnicos que entiendan de materia fiscal y eso es una cuestión ideológica de decir que voy a quitar a los ricos del 40% de su riqueza y después negociar negociar una serie de pasos graduales con el sector económico poderoso y eso es una pasión de hacer bueno en parte quizás en parte quizás pensar en porque algunos de estos gobiernos van por decreto gobiernos no gobiernan por institucionalmente gobiernos por decreto entonces al gobernar por decreto pues no pues se gobierna autoritariamente pero lo que yo quiero es remover a ese dictador y ya poner otra cosa entonces eso es lo que pasa la reforma fiscal no es fácil no es fácil pero se puede hacer si hubiera voluntad política y hubiera un capital político importante se podría hacer pero esto bueno Ortega en caso prometió eso ahora está empeñado cambiar la constitución para poder reelegirse y para poder pasar de un régimen presidencialista a otro parlamentario que en ningún país de América Latina existe bueno se podría intentar pero si hago el presidencialista tenemos problemas serio ¿cómo será la gente en un régimen parlamentario donde hay una cierta cultura política y social para respetar el régimen parlamentario entonces yo veo difícil bueno se enfocan en otros temas y una de las maneras de redistribuir riqueza precisamente de la manera más eficaz de hacer así que por eso por eso pasa detrás buenas noches gracias por su discurso muy interesante pienso que más o menos coincide con las ideas que tenemos de países sudamericanos pero mi pregunta es ¿qué influencia tiene actualmente la iglesia entre estos países izquierda y también? la iglesia yo diría que tiene poca influencia poca influencia el tema de la iglesia es un tema es otro tema no es un tema la iglesia se ha alejado de la sociedad se ha vuelto hacia sí mismo se ha encerrado en sí mismo ha vuelto hacia adentro como estaba antes de los años 60 entonces ha dejado como suele decir del sector predominante de la iglesia sean buenos cumplan los mandamientos y sean buenos ciudadanos cumplan los mandamientos pero todo el tema político social la iglesia solo participa en el debate público cuando hay legislación de por medio que toca los problemas del aborto o el tema de la vida entonces si entra con todo hay que entrar con una gran claridad y con unos principios muy claros ahí si entra y entra usa todo su poder mediático y todo su poder moral para tratar de imponer su visión en estos gobiernos pero que tenga la influencia que tuviste en los 80 en los 70 eso es que no es otra iglesia en el objetivo de la iglesia aunque persiste al grupo de comunidades de base de los 70 pero aisladas y van por otro lado pero la iglesia por lo tal como institución tiene poca influencia quizás donde más hay personas de influencia donde más llamativo es el caso es en Venezuela donde hay un enfrentamiento bastante fuerte entre Chávez y los orispos pero también la iglesia venezolana está dividida uno que está con Chávez y otro que está contra Chávez y hay una otra de vez en cuando hay soluciones en los medios de comunicación entre orispos y Chávez porque Chávez todos los problemas personales y también los orispos atacan personalmente entonces yo creo que no favorecen ni a Chávez ni a los orispos porque los ataques personales y públicos no tienen sentido pero no sería factor ni de desestabilización ni de promoción porque de nada porque en el día se están mutando hacia el centro a ver ¿quién más? ¿así pasa por ahí a hablarlo? Hola yo más que la pregunta quiero dar una opinión yo también comparto con usted las dudas y los temores de esta izquierda latinoamericana pero yo soy más optimista y yo creo que los propios movimientos sociales que han llevado al poder democráticamente creo yo van a ser también capaces de regular por sí solo la evolución de esta izquierda yo al menos le concedo la duda y el tiempo para que desarrolle el salud y cuando yo era bastante pequeñito y estaba en la escuela había maestros que me decían es menor siempre poco bien que mucho mal yo yo en mi pequeña ignorancia de siete años decía porque no mucho ambiente esto quiere decir que yo siempre mantengo la esperanza de que estas nuevas izquierdas salgan adelante y sobre todo en el momento y sé que no tiene camino esto todavía tiene camino de recorrer pero sin propiedad gracias bueno la esperanza la esperanza eso es lo que hay que mantener y cuando hay menos razones para la esperanza es cuando hay más esperanza obviamente yo quisiera yo quisiera compartir contigo que esa esperanza del movimiento social no veo en este momento cómo puede eso suceder pero ojalá ojalá que más quisiéramos que eso que eso pudiera que eso pudiera ocurrir es decir en definitiva Felipe me preguntaba hoy a la mañana que cuál era la alternativa yo le decía por medio de la depresión de la que estamos toda la depresión no crean nosotros aquí es allá también yo le decía que que la alternativa nadie la tenía clara que no había alternativa todavía perfilada lo que sí se sabía es por dónde no ir que ya hay bastante es decir no se puede ir por estos poderes latinoamericanos que hemos tenido antes pero ahora la depresión creo yo ha puesto una evidencia que tampoco se puede ir por este tipo de capitalismo que hemos tenido ahora eso no puede ser y de hecho las grandes potencias y los grandes cerebros de las finanzas y del mundo de los negocios el fondo monetario el banco mundial todos estos están diciendo que hay que repensar otra vez todo el capitalismo y todos están de acuerdo en que estamos en el umbral de una nueva época un nuevo tipo de capitalismo nadie sabe exactamente cuál va a ser qué característica para tener y cómo va y yo sí creo que que si estos socialismos de América Latina de esta izquierda de América Latina hubiesen tomado otro otro camino hubiesen estado preparadas quizás para aprovechar poder decir hacer un aporte importante a crear un modelo alternativo ahora pero excepto Lula y no sé quién más pero no tienen credibilidad para presentarse en un foro donde esto se discuta y decir esto es lo que América sur vive o por donde surne las cosas no lo veo con claridad pero pero o sea se ha desperdiciado una oportunidad otra vez otra vez por lo tanto sí la esperanza es lo único que nos queda de eso vivimos es que si no yo no andaría diciendo estas cosas pero ojalá ojalá y bueno y es a mi parte encontrar aquí que también hay con quien compartir esa esperanza obviamente sí otra vez sí sí me acuerdo yo quería preguntarle que yo también te su opinión sobre Cuba y quería preguntarle también por un movimiento del zapatismo que tantas ilusiones de ese fue que tampoco se oía y le oí también que el plan fue de la Panamá se había abandonado y pide confirmar eso bueno son muchas preguntas bueno Cuba Cuba está en un momento muy interesante se ha visto en las noticias últimas Raúl ha eliminado toda la cúpula de Fidel no ha cambiado bueno en Cuba Raúl es más pragmático que Fidel y ya Raúl desde que llegó al poder se dio cuenta que que la economía cubana no funcionaba porque la burocracia era inércita a partir de corrupta y aprovechada pero eso es que eso ahí no son como los chinos que los fusilan al que cubren los chinos los fusilan a ese que pende toda la leche entonces son los fusilados con los ahorcados los chinos los chinos no se han dado un cuento cuando se ponen en serio pero una burocracia cubana que vivía muy bien que se aprovechaba del cargo y era inércita y bueno intentó con el tema de la distribución del gasoil cuando hubo la crisis después se dio cuenta que el tema de límite no funcionaba porque con la corrupción que había y con la inestitud y por la expectativa porque los burocracos apagian y dicen a nuestros vecinos que es lo que tienen que hacer eso no funciona así la crisis se agrava con el campo por la con los huracanes del año pasado dos o tres y no lo está bien dos exactamente devastadores que destruyen todas las cosechas y entonces lo que comienza a hacer Raúl Castro ahora es a entregar parcelas a los campesinos en un sufruto pero con vista de articulación para crear para crear si cierran la puerta yo no sucede que yo no sucede gracias gracias este tratado de explicación este si Raúl Castro está tratando de de crear pequeños y medianos productores agrícola para sobre esa va a secundar la producción agrícola eso va contra la ideología de Fidel y pretende hacer una curva burocrática que va a ser más difícil ha permitido el uso de internet ha ido poco a poco o sea yo creo que bueno ha hecho unos gestos hacia también el gobierno de Washington ha cambiado el acento y Raúl también es más pragmático no sé qué va a pasar y yo pienso que yo pienso que eso va en la línea de China es decir una participación estatal muy grande pero con mercado y propiedad que congiro porque lo de cubase como está insostenible pero no es parte en parte por el embargo por la burocracia otra vez el problema de los medios oínticos pero es pequeño si ustedes se fijan Chávez con quién van a confinar no con Raúl y Chávez es que no hablen de Fidel que es el diólogo pero no de Raúl pero es Raúl que es el diólogo del poder Fidel pues no sabemos cuánto va a hablar ¿no? entonces eso va Cuba más en esa dirección ahora que viene o sea que viene la dirección de estas izquierdas latinoamericanas de control estatal mercado y propiedad privada el zapatismo el zapatismo está reducido prácticamente a la zona de Chiapas y bueno en este momento el otro día pregunté y está reducido a nada o sea eso no bueno era muy romántico muchas pero es que eso es un problema mucho más grande ¿no? y ahora y ahora además México el narcotráfico se ha metido en la cultura mexicana o sea en narcotráfico eso de Tijuana que dice ustedes o de eso no es simplemente que se matan entre ellos es que está metido en la cultura en la cultura tienen hasta un santo patrón en el narcotráfico ¿no? y gente joven bueno ahora es decir hay las cocorridos hay un fin de música tienen esto y se ha metido en la cultura mexicana ya cuando entra en la cultura mexicana en la actividad es muy difícil por ejemplo hay gente joven que salen de la universidad hay especialistas en finanzas en contabilidad eso trabaja con narcotráfico nunca venimos narcotraficantes nunca han visto un tendida de cocayuna pero son los que administran todos sus niveles y les pagan un dinero y los mil dólares mensuales o tres mil según sea en allá o en salario y dice bueno mismo bien sé que voy a morir o voy a acabar en la cárcel digo bien el tiempo que me pueda pero tengo empleo empleo seguro tengo una crucita que tengo mi seguro ojo entonces está ahora México ya es es ingobernable en ese sentido que sale por las prensas pero en el fondo es que es ingobernable porque ya se metió en la cultura pues el plan fue la Panamá el plan fue la Panamá no funciona primero como no tiene financiamiento era demasiado ambicioso y en particular porque yo pienso que México está mirando hacia el norte no hacia el sur México pensaba así como Estados Unidos le resolvió el problema el norte de México le resolvió el problema a Estados Unidos México pensó que Central América para la realidad resolverá el problema de Puebla para Chiapas pero no tenía deliberado ni la capacidad y eso 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 no va a tener una parte el problema ¿qué es? Sí le voy a hacer un comentario era me resulta para vos el problema de la seguridad cuando creímos y también resulta digamos que ansiamos que los movimientos sociales son de cuesta boneda o de los partidos o a lo de subordinados pensión el caso de Buñade y también no es un poder y no es un poder porque no sé si se respete un poquito de la boca si no te lo pegues mucho a y resulta que al final pues no se no se consigue los objetivos el objetivo de repartir la riqueza de esos países entonces pues ese es el comentario que se cree que hasta qué punto pueden aguantar los movimientos sociales cuando todo lo que ponen o en este caso pues no llega a cristalizar bueno los movimientos sociales responden los que se han movilizado hacen lo que han hecho pero otro la respuesta es la migración de migrar hacia el país esa es la respuesta y y otros se refugian en grupos religiosos fundamentalistas de carácter de costal católicos y no católicos ahí encuentran su refugio entonces esa es la migración pero pero también yo creo yo creo que hay que relativizar un poco también en Europa el estado de alimentación se está desmantelando se ha desmantelado porque la diferencia todavía es abismal porque aquí uno puede decir estoy desempleado pero tiene seguro de desempleo por lo menos un año entonces posibilidades de medio recolocarse es que allá se pierde el empleo a los 35 o 40 años no hay oportunidad de encontrar empleo lo que te queda es emigrar la manera de emigrarlo o sea la respuesta de los pueblos del sur y aquí lo viven aquí lo viven ustedes en carne propia directamente es emigrar es la migración o sea la mejor manera de parar una migración es para crear un acuerdo global de cómo hacer más equitativa la sociedad allá y aquí y en África y en Asia por eso hay aquí hay todo sí yo una que estoy escuchando como un como como una cierta ¿cómo se dice? no me sabe la palabra como como que tiene cierta admiración por lo que está haciendo Lula en Brasil déjenme que le pregunte pero un poquito entonces a mí Lula cuando empezó que era del PT y toda su trayectoria como sindicalista y todo eso me pareció maravilloso en Argentina estábamos todos como locos con él y todo el latino pero claro llegó al poder y yo no es que haya que tenga una visión general extraordinaria pero yo claro tengo muchos conocidos y todo el mundo toda la gente que yo conozco hablan pestes de Lula que yo ya sé que Lula es recibido por tal y por cual y que Argentina y la gente de Argentina o sea los empresarios le tienen terror porque Argentina no puede competir con Brasil y Brasil nos está poniendo el pie encima ¿no? bien pero yo quiero que usted me explique por qué Lula es tan positivo tan no sé eso que le estoy viendo a usted como que está admirado porque realmente los pobres en Brasil es una cosa exagerada y vergonzante y los niños de la calle todo lo que está pasando en Brasil lo mismo que en México que es peor que en Argentina Brasil Brasil es una sociedad de grandes disparidades y de grandes desigualdades igualmente yo lo que estoy tratando es en este caso como estoy hablando de la izquierda el gobierno de izquierda que constata un hecho que es así que Lula tiene acceso ahí donde se deciden cosas de importancia ¿y por qué es? entonces bueno Brasil se ha convertido en una potencia económica ¿y por qué? y por qué Lula políticamente pues no no es todo el mundo todo el mundo sabe quién es Lula de dónde viene hay confusión de por medio de la familia de Lula eso yo lo reconozco lo sé perfectamente pero políticamente es un hombre que tiene que ver en dignidad es un gobierno que tiene que ver en dignidad quizás porque tiene un buen ministro de relaciones exteriores tiene un buen equipo y tienen algo que decir por lo menos se les escucha entonces yo estoy constatando un hecho no estoy diciendo que ese es el ejemplo pero en estos en estos momentos en estas estructuras en que se están hablando de estos niveles donde hay que llegar es a esos lugares ahí donde se reciben las cosas importantes en la Organización Mundial del Comercio en Washington en el Fondo Monetario en el Banco Mundial etcétera y lo que lamento es que América Latina como estos gobiernos izquierdas han desaprovechado una oportunidad para tener una oportunidad para ir ahí y decir miren nosotros que ponemos esto o hacer un aporte que no lo tienen porque estamos obsesionados con otras cosas entonces lo único que tiene acceso es Lula claro yo no desconozco la violencia de las circunstancias sociales que tiene Brasil y además Brasil es un país enorme con unas diferencias regionales increíbles con grandes problemas pero en la medida en que hablando de gobierno de los que ha podido hacer ha hecho cosas que nosotros no han podido hacer y es por un lado digámoslo así convertir y continuar esas políticas que convierten a Brasil en una potencia económica por otra parte hacer algunos cambios sociales es importante algunos por eso he dicho yo en Brasil en algún momento de la conferencia de Brasil no resuelto este problema pero ha hecho algunos cambios y donde ha mantenido donde ha podido no tener un equilibrio un equilibrio complicado entre el sector privado y el sector financiero y los líderes de los movimientos sociales que han tenido que se ver en sus aspiraciones entre maritales y de acuerdo eso es lo que les ha permitido a gobernar la pregunta que podemos hacer es la única manera de hacer hay otra manera en estos momentos entonces yo allí donde encuentro un problema que es difícil de resolver pero no queda la clave no tiene la vida y eso está tratando de un hecho eso es así a ver estamos terminando ya bueno a lo mejor no ha salido mucho lo de preguntaba yo esta mañana de Paraguay que el ex obispo ese Lugo es un hombre interesante parece pero que posibilidades tiene o que condicionamiento tiene bueno Lula pues Lugo que está dentro de estos comienzos de izquierda que llega por una coalición bueno primero lo importante que sucede ahí es que sacan del poder a un partido que tenía décadas dejando el poder eso es lo primero que es importante o sea que es la alternabilidad en el poder ahora puede hacerlo porque va por una coalición y ahí hay grupos de centro y de derecha y por lo tanto el programa político que pueda desarrollar que tenga que desarrollar tiene que ser negociado con esas fuerzas de coalición de hecho la reforma agraria que era un tema muy importante entiendo que ha tenido que bajarle el ritmo la quiere la van a hacer pero va un ritmo mucho más lento porque hay resistencia entonces otra vez es la única manera de hacer todo hay otra yo pienso en este punto personal que de nada sirve estar en el poder sino como mandato y con las complicidades que tiene el mundo actual y nuestras sociedades es muy difícil mandar no sé que uno se convierta en un dictador y para ser un dictador hay que tener el poder militar yo prefiero en lo personal ser una buena oposición porque la oposición la oposición no tiene la responsabilidad del gobierno pero tiene la posibilidad de hacer una oposición racional sensata movilizadora y que respalde o que indique que haga el contrato de eso pero no una oposición electorera sino una oposición que vende por la gente por el interés de la gente con un programa un proyecto coherente y que promueva y que consiga apoyo social para la reforma fiscal desde la oposición donde el gobierno no está la pared y estar en el gobierno por una coalición que tengo que respetar una constitución y las instituciones ya no me las puedo saltar y no estoy consternido yo en lo particular prefiero la oposición no más si me dicen que vende al gobierno con unos problemas de deuda externa e interna con una depresión mundial y que podría yo quiera ser la oposición me parece que eso es personal pero hay gente que piensa que el poder es que nadie va a dar unas elecciones a perderla no, bueno que no hay elecciones pero lo que quiero decir es que incluso el dictador incluso el dictador que para ser dictador no hay que entender la idea de eso del carisma o de la demagogia y todo eso para irse de poder el poder se puede invitar pero el dictador lo que pueda ser el dictador es la dictadura dura desde el dictador y si estamos hablando de planes y de reformas lo que hay que pensar es que hay en largo plazo y eso es una institucionalidad hay que institucionalizar los cambios hay que institucionalizar el movimiento social o la participación del movimiento social entonces eso 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 no va por esa línea te quería preguntar nada más y ya no demorézco sobre sobre el movimiento de mujeres y todo eso que nos ha dicho una palabra bueno que las mujeres somos en Latinoamérica increíble que la mayoría de las familias son monomadrales se podría decir no parentales no parentales no porque son las mujeres las cabezas de pan vamos a ver el tema no era la mujer podíamos haber hablado de las mujeres por supuesto no se vio la más el más adecuado pero sí obviamente en los movimientos sociales en los movimientos sociales las mujeres tienen un partido muy importante pero también por ejemplo en el país de Salvador las que más votan por la derecha son las mujeres sí sí la mujer no quiere decir que vaya bueno por eso le digo que la que más votan pero es un tipo de mujer mujer que no trabaja fuera de la o sea que pasa todo el tiempo en el lugar con poca educación y el trato popular esas son las que ordenan el equipo de la derecha y probablemente en otros países latinoamericanos no conozco mucho probablemente esos sectores son los que al final deciden las elecciones para un lado y para otro pero en los movimientos sociales la mujer tiene un papel muy importante ahora en los panduartismos en los panduartismos de la izquierda la izquierda es muy machista la izquierda latinoamericana eso lo de la mujer mirado así estadísticamente cuántas mujeres hay en el gobierno de la izquierda y cuántas mujeres hay responsables muy pocas muy pocas de la vanguardia y en la vanguardia con un artículo dirigente de la izquierda a punto que no el machista es tan machista o quizás más machista que la derecha dirigida pero podría ser muy bien vamos a ver yo espero que una charla como la de hoy nos pique la curiosidad por conocer un poquito más todos estos países que es un tema una asignatura pendiente porque estemos más cerca tú sabes Rodolfo que nosotros los canarios siempre hemos vivido más que mirando a África que está el continente africano del cual pertenecemos más a América o sea que hemos tenido una mirada siempre hacia América pero todo lo que sea informarnos y un poco siempre estar pendiente de lo que pasa por ahí abajo bueno brevemente descomunicarles que la próxima conferencia será dentro de 15 días o sea ya volvemos a esta vida normal no hacemos toda la semana sino cada 15 días y el próximo día toca hablar de Fuerteventura o sea vamos a traer a un economista que se llama Matías González un economista de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que es el que trabajó un informe económico sobre Fuerteventura que está en el Consejo Económico Social de Canarias está publicado incluso su trabajo y va a hacernos como un resumen de ese trabajo que yo pienso que es un tema muy interesante o sea el momento actual de Fuerteventura y también la perspectiva el horizonte del futuro que en fin me parece que es un tema que vale la pena que lo abordemos aquí en este foro bueno bueno decirle a Rodolfo gracias y nosotros tenemos un pequeño detalle para los ponentes que es una cosa de artesanía de aquí de Tiscamanita pues para que te lleves un buen recuerdo de nuestra tierra y bueno él empieza el periculo hoy después mañana va a Gran Canaria vuelve a Tenerife va a Tenerife vuelve a Gran Canaria es decir que va a estar en varias islas invitado por distintas instituciones esta conferencia ha sido posible por un grupo grupos cristianos de Tenerife aquí el representante Juan Barreto que vino también con Dios Sobrino el Ateneo de la Laguna y el Aula Manuel Alemán de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es decir que estos cuatro grupos instituciones con la fundación hemos traído a Dios Sobrino y a Rodolfo Cardiano entonces gracias y tenemos siempre la última palabra que tú nos quieras gracias a usted por su paciencia por su interés yo ya sabía que la yo no es la primera vez que vengo por aquí había estado en Tenerife el año pasado y me sorprendió la similitud de nosotros la similitud de la flora y de la fauna de los libros flora así y ahora oír hablar si parece que estamos en el Caribe o estamos en el Caribe enesolano o cubano dos cosas me llamando la atención eso él habla y palabras como guagua que es un libro muy de allá de ser y después la manilidad y la simpactura digamos de los canarios que chocan con la península pues tuvimos con un patrimonio de Barcelona en Tenerife y comentar que también conocen en América Latina y estamos comentando la gente tan amable tan simpática tan amable tan servicial con cara de agaraje que a nosotros nos choca mucho no saben ustedes a veces la dureza del península cuando habla sobre todo el castellano que habla de gritos y que nosotros somos más suaves más entonces bueno pasa en la universidad cuando llega un profesor que la gente se nos está regañando nos está reuniendo y es que el profesor se entusiasma y comienza sube la voz y pega el grito y dice nosotros somos más suaves entonces eso eso lo percibí yo en Tenerife entonces realmente sí desde ahí constaté yo a la la que me interesa me explicaron que con la migración haría una gran responsabilidad con América Latina así que muchas gracias por estar tuyo esta noche bien invitado y muy contento estar con usted gracias aplausos